Su Majestad es generoso, mi Lord. Pero, claro, su servicio ha sido más valioso que eso. Sí, así es como Su Majestad premia a los que... ...pelean por él con valor. Entonces presumo que mis contribuciones me serán premiadas. Usted presume demasiado. Su Majestad quiere historia. Juicios basados no solo en la victoria, sino en sus métodos. Perdón. Por la corona, debemos conducirnos con un decoro. Se dará cuartel a los rendidos. Su brutalidad se debe acabar. No es suficiente que jamás haya perdido una batalla. Está bajo mis órdenes y la forma en que se conduce refleja quién soy. Creía que un hombre de educación y familia tan estimada como la suya... ...lo entendería. Mi finado padre derrochó la estima cuando era joven junto con mi herencia. Yo veo mi futuro solo en la victoria. Su futuro depende solo de mi reconocimiento. Los colonos son nuestros hermanos. Y cuando este conflicto acabe, reanudaremos el comercio aquí. ¿Entendido, coronel? Comprendo, mi lord.